¡Oye Alex! ¿De quién estamos hablando? ¡Aime! ¡Aquí está! ¡El polifacético! ¡Osito Chogui! ¡Otra vez, otra vez! ¡Osito Chogui! Amada mía, nunca me dejes Amada mía, nunca me dejes Yo solo te pido como un mendigo Una limosna de tu marido Yo solo te pido como un mendigo Una limosna de tu marido Te pido por favor No me dejes, no me abandones ¡Sin ti! ¡No podría vivir! ¡Sin ti! ¿Para qué quiero la vida? ¡Ahora que escuches! ¡Bandida! Yo te adoro, cariño mío Yo te adoro más que mi vida No soy de piedra Que nunca siente Yo también sufro como tú sufres No soy de piedra Que nunca siente Yo también sufro como tú sufres ¡Cabazocito Chogui! Quisiera tomar el veneno En un vasito de cerveza A veces de esa manera Olvido todas mis penas ¡Otrita! Quisiera tomar el veneno En un vasito de cerveza A veces de esa manera Olvido todas mis penas Olvido todas mis penas ¡Otrita! 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 Yo te voy a presentar Una chinchada Una morena Que te va a curar Las penas de tu corazón Y también te va a curar El hígado, el riñón Y todo lo demás Vaya haciendo calisteria entonces Aquí están los reyes del amor Para que baile la gente linda de Chepo Plus Epipania Quispe, Valentín Zulca Así, 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 así Con el osito Jodi Y va, y va, y vamos a bailar Y ven, y ven, y ven para gozar A dar la noche Susana oyó la Cárdenas ¡Quiebra, mamita, quiebra! Unita más, otra más Adoncito Vidal Guantaní ¡Sentrequinto que fue la mano!